Fuimos para el hospital de niños y no nos lo quisieron atender el día y entonces yo lo que le tomaron la temperatura a ver que tenía fiebre, además le dieron un sistema de nofés y positorio y me bajaron la fiebre, o sea, me lo bañaron y me lo despacharon para la casa. El martes volví con ellos otra vez. El martes, mis niños, pasamos el martes, comenzamos el martes en la madrugada y pasamos el martes, nos despacharon a las 10, ya a las 1 de la tarde volvimos con el niño con la misma fiebre. Ya mi niño, ya tengo la boca, todas reventadas, tantas fiebres, que le viadas. Entonces el jueves le hicieron analítica al niño. El jueves porque vinieron a hacer un hemograma a mi niño porque no le habían hecho nada. El médico le llevé yo a la pediatra y la pediatra lo que me dio una receta y después le puso un positorio y ya y tenía fiebre y me lo mandó para la casa, dije que le dieran cosas líquidas porque el único que tenía inspección, la gigante. Y yo miro... ¿Y el viernes qué pasó? El viernes, dice, mis niños se recuperaron un ching porque por lo menos me vio cosas líquidas, caminó, estuvo conmigo, se llevó con todo el pecho. Cuando hice dos y miro, yo lo fui a acotilar el campo, cuando yo lo llevo, yo lo llevo todo sangre, como que nadie sale de una aves corriendo por la pinta y el niño en el carro, entre con ese camino, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy a sacar. Ya, cuando lo llevo ya de allá, porque ya le pusieron atención, mi niño ya podía salir, vaya, ya me lo dejaron morir. Que ellos quisieran decir que fue a las 11 de la mañana, pero no, yo digo que fue como a la go, porque cuando yo fui a verlo, que me dejan entrar, el niño estaba duro e hinchado. O sea, que el niño muere entonces prácticamente en la madrugada del viernes. Sí, estaba duro e hinchado ya cuando me dejan entrar. Entonces, ¿qué hicieron ustedes ahí? Digamos, usted no estaba bloqueado, porque acá es como saca del niño, porque nosotros no lo llevamos, no lo que hacer, porque ellos no lo dejaron en el choque, ya no lo dijeron, fue así, pero el niño se murió. O sea, que si desde que el niño empezó a ir a la emergencia del hospital de niños, le hubiesen puesto la atención a ustedes, quizás el niño no muere. No había puesto. No había puesto.